Presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera hablando de Guerrero. Se espera que haya más lluvias en estos días. No es de la gravedad de hace unos días del huracán John, pero hay que tomar las medidas preventivas necesarias. Acapulco es en Guerrero en general. El día de hoy nos vamos a reunir de nuevo. Se está atendiendo la emergencia y se está haciendo una evaluación de todos los municipios, las poblaciones y las colonias en Acapulco más afectadas.